¡Tiempo! Freestyle que viene y sale muy zarpado Ya se lo conocen todos, quedas como un tarado Simplemente en los versos te das asustado Ya sale todo improvisado, nadie que haya escuchado Solo se forja en mi mente, como hierro caliente Simplemente soy consecuente de que la paz es mala En tu pasado, futuro y presente ¡Gol! 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 Habla de mi llanta pero en eso negro no tenés consuelo Con el freestyle vengo improvisando así Enfrenesí rimando y no tenés consuelo Que habla de mi llanta, no la le extraña a palo Mi rancho sabe como la pateo Yo negro con el estilo zarpado Elevando el ritmo, soy un cataclymo En el ritmo estoy elevado Freestyle que sale y sale improvisada Otro cazador que tiene la milla descalibrada Abrada la rima que sale improvisada En la tarima disparada Mi manera de rimar se deja arruinada La rima sale más que clavada 40 segundos se clavan en tu cuerpo como daga Tengo estilo para tirar de a poco Si lo suelto desvariado te sofoco Con el ritmo así rimando soy el coco Abajo de tu cama total Me despierto cada vez que suena un beat Con el estilo negro rápido con ritmo soy coherente Mi style que viene improvisado y dispara la crema Mi estilo dispara la crema Está en el rancho en Guacho Le pedí a Pajur Me grabas un tema Mi puta te cabe Si mi estilo intercale la rima bien improvisado Y así en la improvisación mi freestyle no va a parlar Pero vos tenés la maña de bocoñar Cuando el guacho acá no está en la verdad Por eso te alejaste demasiado Si mi estilo cuando el ritmo está más que elevado Que no en mi estilo viene el perro y te descoce Que yo no hablo en chino Pasa que vos no entendés el idioma de los dioses Escucha que con estilo te voy a reventar Simplemente en verso yo voy a identificar Vos no vas a aguantar Vos no vas a aguantar Te querían pegar y todo tu rancho te acompañó al normal Decime si eso no es de maricón Es verdad Simplemente yo te dejo con un bocón Nada más Vos no podés rapear porque lo haces muy mal El chino El chino que ve sin piedad Estoy un poco trabado pausado Simplemente con verso yo te dejo asustado Estoy mirando tu pierna y te dejo asustado ¿Qué onda guachín? ¿Te dejaron despilado? Simplemente yo lo elimino Porque lo que pasa es que lo alquilo Ey hermanos, yo tengo versos con pereza Sigue los consejos de la vieja Tiempo Jurado, a la cuenta de 10 9, 8, 7, 6, 5 1, 4, 3, 2, 1 Fénix Oliver Un aplauso a los dos chino ¡Cállate una bolsa! ¡Vamos! ¡Vamos!